Mmmmm, mmmmm... Sin lugar para amargura Frio al sol en mi locura y sé Profundamente anclado en mi presente Ah, ¿me quedó...? Hermoso, ¿ver? No, me quedo escondido, ahí está el piano A lo poco, ¿no? El verso cuenta es hoy y ya habla mucho de su disco. El verso cuenta es hoy